Buen día, gente. ¿Cómo les va? Estamos yendo a la cascada de los Cinco Saltos. ¿Dónde queda? Bueno, cerquita de Portopatriada. Mejor dicho, hay que llegar hasta Portopatriada. Y bueno, ahora les comento. Un ratito. Con las mejores imágenes. Me acordé que quizás tenga que variar un arroyo, así que va a toalla. Por las dudas, por las dudas, si me moco la patita, tengo que secar. Así que, un elemento más me da mochilita. Ahora sí, nos fuimos. Llegamos al lago, señores. Bueno, ya estamos acá en Portopatriada, comenzando nuestra caminata del día de hoy. Y como era de suponer, no hay prácticamente nadie. Solamente una parejita que llegó allá. Vamos a ver para dónde van. Seguramente quedan por acá cerquita. Nosotros vamos a disfrutar del día. Está anuladito, como era de esperar. Pero confiemos en que por ahí, allá se ve un cachito de cielo, mirá allá. Así que, por ahí quien te dice que aparece el sol. Aunque el pronóstico hoy, la verdad que no era de lo más adelantador. Por lo menos en ese sentido. ¿Cómo comienza la caminata? Así, en este entorno que ven acá. Con muchos pinos, muchos, muchos pinos que son producto de un incendio. Que se produjo hace algunos años. Bueno, mirá, acá tenemos. Ahí ya te sigo contando los pinos. Este es el sendero que va a la Laguna Espejo, que lo hicimos no hace mucho. Pero creo que el video no lo subí en YouTube. Así que vamos a tener que volver. A ver, bueno, les decía, estos son pinos que han nacido luego de un incendio. Que son la semilla de los pinos que había, producto de una forestación. Yo no soy amigo de los pinos, porque debajo del pino, lo hemos explicado muchas veces, no crece nada. ¿Ves? Nada. Nada, nada de sotobosque. Por lo tanto, como esto no es autóctono, no es algo que nos simpatice demasiado. Pero bueno, luego ya se va a poner más lindo. Acá, a la izquierda, tenemos el lago, que ahora no lo vemos. Pero ya vamos a llegar. Y vamos a ver algunas playitas muy bonitas que hay. Y bueno, mientras seguimos caminando. No es una camineta larga. Así que lo vamos a hacer bastante rápido seguramente. Acá subimos un poquitito. Y mirá. Mira qué lindo. Nada más es un sendero que está... Muy bueno, ¿eh? Muy, muy, muy bueno. Ahora vamos a subir seguramente otra vez. Mirá. Por aquí rado está la condorera donde fuimos el otro día. Ahí la vi, mirá. Allá está la condorera, la que subimos en el último video. Allá es donde fuimos el otro día caminando. Pero bueno, lo hicimos desde el otro extremo del lago Puyén, donde está Puerto Bonito. Cambié un poco la vegetación. Fíjate que ya dejamos los pinos estos horribles que hay. Quedan algunos, pero mirá, empiezan a aparecer los coigües y ya un poco de lo que es la flora autóctona. Cascada, cinco saltos, acceso libre, caminando, prohibido hacer fuego y acampar y tirar la basura. Claro, exactamente. Eso hay que respetarlo. No deberían hacer falta ningún cartel. Ninguno. Mirá qué bonito. ¿Ves? ¿Por qué me gusta tanto caminar por mis montañas? Por esto. Mirá, 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 mirá. Mirá qué maravilla. Qué regalito, por favor. Naturaleza divina. Naturaleza divina. Tranquerita la vista. pase y cierre por favor claro que sí que vamos a cerrar por supuesto qué lindo el sonido de estas tranqueras me encanta mirá que lindo que tenemos del lago y acá vamos a cerrar como corresponde y a la vuelta lo mismo pase y cierre por favor jajajajaja y acá ya estamos viendo el cartelito cinco saltos vamos a subir un poquitito a ver qué bonita que es acá de los cinco saltos aparte no es tan grata pero bueno puede seguir para educar para comentarles ven esos esos troncos quemados que hay son árboles hermanitos de estos estos coigües hay no solo coigües obviamente pero bueno se se quemaron en el incendio que hoy les decía por la irresponsabilidad no sabemos bien qué ha pasado en realidad nunca se sabe que viste estas cosas como son no nunca se encuentra el culpable lo cierto es que estos arbolitos se murieron acá quedaron algunos sobrevivientes algunos autóctonos nativos y paradójicamente mira con lo que me encuentro acá no hacer fuego claro y si obvio cartel que llegó tarde parecería no muy tarde bueno nunca es tarde algunos quedaron algunos adultos quedaron sobreviviendo pero hay un daño ya enorme hecho aquí enorme enorme y casi que te diría irreparable años va a tardar la naturaleza en devolvernos todo esto que le quitó el ser humano bueno ya estamos cerquita a la cascada así que vamos a avanzar y allá venimos y hacia allá vamos ya estamos viendo la cascada parte vamos ya nos vamos a tener para que puedas aperciar la vida mira que vista tenemos che pero bueno sigue acá hay otros los saltos seguramente mirá que lindo hacía rato que no venía por acá che mirá que lindo che ahora si llegamos y atentí con esto a respetar lo que dice acá mi derecha fin del sendero hasta acá llegamos y acá nos vamos a quedar y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Este es ingente el lugar, pensar que esto en verano se llena de gente. Ahora vamos a hacer una segunda mateada. Como para aprovechar el tiempo que nos ha quedado. Gracias a todos. Como siempre, mirá que lindo que se ve así. Y... Qué bonita es nuestra Patagonia. Bueno, acá lo está ya. Está ahí para alquilar en el verano. Un fogoncito para un rico asado. Gracias a todos por esta compañía grata, muy grata del día de hoy. Y nos encontramos en la próxima caminata. Bye, bye. Nos vemos. Nos vemos. Música 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 Música